Bienvenidos a un nuevo video de Academia Trompete Bash En esta ocasión les voy a enseñar la escala de Do Mayor En Do 5, el Do 6 y el Do 7 Como podemos hacer para ir subiendo las notas en la escala de Do Mayor El Do 5 es así Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar la escala de Do Mayor que suena así Bueno, esa es la escala de Do Mayor y las posiciones de cada nota se las voy a estar dejando ahora El Do, el Do 5 es sin ningún dedo apretando a ningún pistón Completamente al aire y lo hacemos con el labio Ok, el Re vamos a apretar el 1 y el 3 El Mi vamos a apretar el 1 y el 2 El Fa vamos a apretar solamente el 1 El Sol igual que el Do, completamente al aire Y el La Después prosigue el La Que es igual que el Mi El Si es solamente apretando el Do El pistón 2 Y el Do también se hace al aire Vamos a repetir la escala por completo ahora Bueno, ahora para hacer la escala de Do Mayor con las mismas notas Necesitamos hacer diferentes posiciones Ya que la vibración en la trompeta a medida que vamos creciendo y vamos haciendo más agudo Se necesita cambiar, obviamente Vamos a hacer de 2 Do 5 Perdón, 2 6 a 2 7 Vamos a hacer la escala de Do Mayor también Se la voy a mostrar y después se la voy a enseñar Bueno, ahí está la escala de Do Mayor pero una octava más arriba Esto significa que hacemos Do 6 y Do 7 Son las siguientes posiciones El Do se toca al aire El Re solamente apretando el 1 El Mi al aire El Fa el 1 El Sol al aire El La como hicimos el La la vez pasada El Si Con solamente el 2 Y el Do Se hace también al aire Bueno, esas son las posiciones de la escala de Do Mayor Pasando de un Do 5 a un Do 7 Para las personas que quieren llegar más arriba Es la misma posición de la segunda escala que les mostré Por ejemplo, si quieres hacer un Do Mayor pero de Do 7 a Do 8 Que es un registro muy muy agudo En las mismas posiciones Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Y para llegar al Do 8 También en la misma posición que les había mostrado Vamos a hacer un resumen de cómo hacer la escala de Do Mayor De un Do 5 a un Do 7 Lo voy a hacer completo y les voy a dejar las posiciones acá Y esa sería la escala de Do Mayor Espero que les haya servido Si es así, suscríbete a este canal De Tutoriales de Trompeta Nos vemos en un nuevo video Adiós